La verdad es que, después de muchos años de sacrificio, si me permitís, está en molestia. En molestia de sacrificio, no otra cosa. Porque viene contrarrestada por el hecho de considerarme un fracasado. Yo me considero un fracasado en este país, claramente, porque he fracasado. Es decir, cuando uno ve cómo está la situación frente a los esfuerzos que creemos que habíamos conseguido, la ilusión de que creemos que el país había cambiado, esto es muy real. No ha cambiado porque sigue teniendo muchos de los problemas que están metidos en la raíz. Porque, efectivamente, hoy, si me permitís una incursión de biólogo, que lo soy, es que se ha podido demostrar, y esto era algo que el armonismo no podía afectar, que los caracteres adquiridos generan. Y ahora está la epigenética ahí mostrando. Lo cual a mí me ha dado mucha suerte, porque yo, como era un biólogo reconocido, no podía decir que yo no encontraba la marca tan equivocada, pero no lo podía decir porque me descalificaban mis colegas. Ahora estoy feliz. Me ha pillado tarde, pero él no va a pedir. Los caracteres adquiridos se elevan. La dependencia de la trayectoria, lo han dicho economistas, lo ha dicho en gente, como Douglas North, que no en la economía, ha hablado de la dependencia de la trayectoria, y tiene en su libro básico, el caso de España, cómo palgastó los recursos de descubrimiento de América. Eso Douglas North tiene como caso, eso. Y pues tenemos esas cosas. Independientemente de todas las diferencias que tengamos en diferentes regiones, etc., etc., pero esto está súper básico. Entonces, bueno, pues, yo creo que hay que hacer una revolución, que tiene que ser incruenta, obviamente. Esa revolución que pasa, por algo que, si me permitís a estas alturas de mi vida, que sea utópico, que hay que intentar decir a la sociedad, gracias a lo que estamos pensando bastante, es lo que estamos pensando en gente bastante mayor, que es que ya no vale, no vale ninguna etiqueta política. Es absurdo pensar en este momento, y os hablo de una persona que creía que era un socialdemocratista convencido, pensar que la socialdemocracia va a traer algo, que realmente no va a traer mucho. Que sea la recuperación de los recursos, de los derechos humanos y de la individualidad, y eso sería bastante con el Roma, ¿ver cómo podemos aguantar, hacer una sensibilización social de tal forma que se produzca un movimiento de esta cuestión? Y luego, creo en mi opinión, y si hay algún banquero en la sala que me perdone, que el capitalismo financiero, el menos posible, y volver al capitalismo de una revolución industrial, de una sociedad industrial, en el que las personas que entonces eran ricos, y eran capitalistas, eran distintos, porque eso está mal bien, eran distintos, y que eso es algo que hay que recuperar en la economía productiva. Y eso sí que creo que, en vuestro mundo, con estas posibilidades, es algo que compete de diferentes problemas. Y luego, que la financiación de la investigación por el sector público es algo absolutamente esencial y fundamental, y así lo ha reconocido siempre Estados Unidos, y lo ha reconocido todo el mundo. Y el que no lo reconoce es por ignorancia, por mala voluntad, por los de los. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder ahora a comer.